Hola, me llamo Beatriz Ramo, más conocida como naranjalidad. Soy ilustradora y trabajo para clientes como Amazon, Hyundai, Grupo Planeta, Ikea, Lenovo, entre otros. También he colaborado con revistas como Vogue y Telva. Mis ilustraciones siempre han tenido una gran carga de color y toques surrealistas con texturas vegetales que completan el alma de los personajes. Aunque todo parte del dibujo, siempre estoy buscando nuevas técnicas para dar más vida y movimiento a mis proyectos. La realidad aumentada consigue alterar la perspectiva y provocar una experiencia en el espectador, trasladándolo a un mundo diferente. Instagram y Facebook ofrecen infinitas posibilidades creativas mediante sus filtros. Cualquiera puede generar los suyos propios con herramientas como Spark AR, un software de realidad aumentada muy intuitivo que puede utilizar cualquier persona. En este curso de Domestika, te enseñaré a crear un filtro para Instagram o Facebook a partir de tu propio trabajo. Vamos a transformar una ilustración en un filtro de realidad aumentada. Como proyecto final, diseñarás un filtro con diferentes elementos creados por ti, como una corona vegetal, un marco, maquillaje y distintos componentes con los que interactuar. Veremos qué son los filtros y quiénes los crean. Aprenderemos cómo hacer un mood board de inspiración y trasladar esa idea a un boceto. Comenzaremos a pintar nuestros elementos por el método digital con una tableta, pero tú puedes utilizar la técnica que quieras. Si eliges realizar tus elementos por el método tradicional, te enseñaré a cómo digitalizar y preparar esos elementos para dejarlos listos. Descargaremos el programa Spark AR y haremos una primera toma de contacto con él. Después nos familiarizaremos con las herramientas que dan vida a nuestro filtro. Face tracker, canvas, maquillaje, tap on screen, entre otros. Haremos la corrección de color de nuestro filtro, añadiremos un fondo y lo dejaremos listo para exportar y publicar. Con todo esto ya tendrás todas las herramientas suficientes para crear tus propios filtros para subir a redes sociales. No necesitarás tener conocimientos previos. Tus herramientas serán un ordenador con Photoshop y un teléfono con Instagram. Combina el mundo real y el virtual y crea experiencias únicas con tus diseños.